El siguiente relato está sacado de un artículo del investigador y escritor Jason Bishop que usó el alias de Tal Lebesgue titulado el regreso y el encubrimiento reptiliano de la base subterránea de Dulce y que apareció en un programa del investigador Patrick O'Connell y dice lo siguiente existe un conflicto una guerra entre especies entre la semilla adámica y humana mamíferos humanoides de la tierra y otras partes de la galaxia y los seres de la semilla de la serpiente reptilianos draconianos constelación de draco y otros sistemas solares estrellas y sus aliados de diferentes tipos de aliens grises según Tal Lebesgue hace miles de años los seres conocidos como gigantes de tipo humanoide destruyeron la mayor parte de la civilización reptiliana lo que obligó a algunos sobrevivientes reptilianos a vivir en cuevas profundas y a otros a dejar la tierra y volver a su estrella sol alfa draconis y a Tyre en la constelación del águila en las leyendas antiguas se asoció a la constelación de alfa draco con criaturas reptilianas malignas el contactado Maurice Doreal afirma haber recibido información de gigantes que viven en el subsuelo en el reino de Agartha que son colonias subterráneas debajo de América del Norte y Asia estos gigantes están aliados con una raza de seres nórdicos preescandinavos los cuales fueron una civilización poderosa y muy evolucionada cuyos restos ahora están bajo toneladas de arena en la antigua región del desierto del Gobi de Asia central a Doreal le dijeron que tanto los gigantes como los nórdicos tuvieron una guerra contra una raza prehistórica de reptilianos que residían en lo que hoy día es la Antártida bajo el manto de la oscuridad con bases ocultas en las profundidades de la tierra este invasor nocturno eligió recuperar lo que una vez fue suyo usándolo así como a los humanos como un área de preparación para su conflicto final contra los Elohim según le dijeron a Doreal esta es la razón por la cual estas razas reptilianas dicen que la tierra ya era suya antes de que llegaran las llamadas razas Elder o ancianos y una rama humana conectada con la Adámica gigantes de 3 metros de altura también conocidos como Nephilims además le dijeron que los seres humanos con implantes cerebrales extraterrestres han sido programados para ayudar a derribar a la humanidad y a su civilización intraterrena en un futuro los reptilianos tienen la capacidad de transformarse en seres humanos normales y mimetizarse todo el planeta tierra está siendo estresado para que la resistencia humana a la invasión sea mínima durante la toma del control todo comenzó como un programa de interacción conjunta entre los Estados Unidos y los grises del sistema Z-Reticuli a finales de la década de 1960 una especie alienígena quería compartir partes de su tecnología avanzada con ciertos humanos en posiciones clave de poder dentro del gobierno militares, grandes corporaciones, sociedades secretas estos aliens dominan desde planos de conciencia más sutiles y manipulan a sus miembros la población en su conjunto ha comenzado a ser manipulada para seguir la agenda alien quieren control total sobre todos nosotros y el planeta el ex oficial de seguridad de la base de Dulce, Thomas Castelo había visto humanoides reptilianos altos dentro de la base tal Levesque dijo que en 1979 se encontró cara a cara con unos seres reptilianos de más de 3 metros de altura que se materializaron dentro de su hogar los abdujeron y recogieron sangre de su esposa que es RH negativo y de su hija que estaba a 2.000 kilómetros de distancia también dijo que los alienígenas reptiles están aquí y los grises, quienes son sus mercenarios están interactuando y manipulando humanos su agenda demoníaca es mantener a la humanidad confundida e ignorante de su verdadera naturaleza y potencial evolutivo también el conocimiento de vastas y variadas civilizaciones que viven dentro de la tierra la verdad fue manipulada para parecer una fantasía una leyenda, una ilusión los reptilianos están usando la tierra como un campo de pruebas y una granja los Nephilim no eran ángeles como algunos creen sino humanoides gigantes de otros sistemas que en la antigüedad fueron adorados como dioses la raza Adánica tiene bases subterráneas en la tierra y en Marte son una raza de guerreros hay una vasta red subterránea conectada de trenes con tecnología de levitación magnética que se extiende por todo el planeta como especie continúa tal Lebesgue los seres extraterrestres con genética reptil los grises reptilianos dracos alados con dos cuernos el estereotipo clásico del demonio son altamente calculadores sin emociones y tecnológicamente muy evolucionados además son controlados por una inteligencia artificial la cual se está implementando en el planeta tierra están muy involucrados en la informática y automatización bioingeniería y genética en referencia a los dracos alados aquellos que se consideran que están en la cima de la jerarquía alienígena por encima de los reptilianos altos y los pequeños grises también han sido conocidos en ocasiones como los hombres gárgola serpientes aladas, dragones, ciakars, hombres pájaro que parecen ser habitantes de bases subterráneas aunque se les ha visto durante la visita de enormes ovnis estos reptilianos alados fueron vistos con más frecuencias en dulce en Nuevo México y también dentro del sistema subterráneo de 8 niveles debajo de Camp Harrow cerca de Montauk en Long Island, Nueva Jersey donde hay una base de reptilianos en el lugar que se conecta con el centro internacional de teléfonos y telégrafo en Nueva Jersey el denominador común sería un linaje alemán, los Krab que construyeron las fábricas de acero y las fábricas de municiones de Adolf Hitler quienes no solo ejercen control sobre el centro ITT sino que también ayudaron a financiar el proyecto de control mental y los viajes espaciotemporales en Montauk proyectos originalmente creados por la sociedad secreta bávara de Zul que continúa con sus operaciones dentro de los archivos Malta o Montauk en sus instalaciones subterráneas ubicadas en las colinas de Alsacia-Lorena cerca de la frontera franco-alemana de la actualidad la base está ubicada en una de las instalaciones subterráneas construidas por los nazis durante antes y poco después de la Segunda Guerra Mundial una instalación que los franceses no descubrieron hasta después de que la región fuera de vuelta a Francia tras la Segunda Guerra Mundial en cuanto al centro de ITT Nueva Jersey también tiene una conexión con la red mundial de bases subterráneas según Al-Bielek los dracos alados parecen operar con mayor frecuencia dentro de los niveles subterráneos más profundos de las bases donde los grises y reptilianos mismos han sido vistos colaborando Talabesk luego describe algo que puede parecer increíble si no fuera por el hecho de que docenas de otras fuentes tienden a confirmar lo mismo este descubrimiento habría sido una de las verdaderas razones para el comienzo de la guerra dentro de la base subterránea de Dulce y dijo lo siguiente el nivel 7 es lo peor fila tras fila de más de mil humanos y una mezcla con humanos permanece en almacenamiento en frío aquí también hay embriones de seres humanos en diversas etapas de desarrollo in vitro además muchos niños humanos permanecen en depósitos de almacenamiento el investigador japonés del área 51 y la base de Dulce Norio Hayakawa hizo la siguiente declaración que apareció en el número de 1992 de la revista Albuquerque sigue siendo un misterio porque Nuevo México tiene muchas más desapariciones de niños que en ningún otro lugar de los Estados Unidos conocí a Talabesk a principios de 1990 y descubrí que la información suministrada por él y que fueron publicadas en Desvelando los Secretos son reales Norio Hayakawa y John Roth también nos han proporcionado información a lo largo de los años que ha resultado ser veraz las fuentes de estas afirmaciones increíbles y extremadamente inquietantes más allá de Thomas Castelo según Talabesk incluyeron lo siguiente las personas que trabajaban en los laboratorios los que fueron secuestrados y llevados a la base de Dulce las personas que ayudaron a construir la base ex agentes de la NSA, CIA, FBI e investigadores ufológicos esta información declara Talabesk está destinada a aquellos que estén seriamente interesados en la base de Dulce por su propia protección se aconseja a todos que sean muy cuidadosos al investigar este inmenso complejo de instalaciones subterráneas y 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